Hola, muy buenas. Yo soy María y esto es Acerca de María. Bienvenidos a mi canal. Espero que os guste mucho el dibujo que vamos a hacer hoy. Si es así, recuerda darle like y por favor compártelo en tus redes sociales. Mi mamá me nombró en hola. Que en inglés al revés significa sol. Aún así, siempre estábamos juntas. Voy a dibujar a Miley Bobby Brown en Enola Holmes. Bueno, a continuación te voy a dejar la lista de materiales. Vamos a emplear un blog de dibujo, lápices, borrador y para colorear lo vamos a hacer con los Prismacolor Premier. No enfieses sin mí, ni tú sin mí. Como siempre, vamos a comenzar nuestro dibujo con un boceto muy, muy suave. Que casi no se ve para que no deje después marcas en el papel. Y vamos a ir coloreando directamente con nuestros lápices de color. Voy a trabajar por capas. Yo no voy dibujando, ya sabéis, pedazo por pedazo. Sino que voy manchando todo y aplicando otra nueva capa y otra capa y otra capa y otra capa. ¡Gracias! 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 Si aún no te has suscrito a mi canal, recuerda que puedes hacerlo haciendo clic aquí abajo en el botón de suscribirte o si no, directamente pinchando en el logo del canal que aparece aquí abajo en la parte inferior derecha durante todo el video. ¡Sí! ¡Me entiendes! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así es como nos ha quedado el dibujo final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.